Sábado, sábado 24, 10 de febrero del 2024. Hoy es sábado agropecuario de la revista 110 con una salvedad. Y es que estamos en la semana previa de las elecciones. Por tanto, tendremos invitados y temas relacionados con el próximo 18 de febrero. 10 de febrero, luna nueva, ecolástica, Guillermo, Sotera, Eusebia. Hoy es día de folclor dominicano. Bueno, nos dice el maestro Melvin Rubén que en lo adelante vamos a enfocar, mientras leemos las efemérides, unos cuadros de pintores que tenemos aquí y que aprovechamos las efemérides para mostrarles cuadros del pintor colombiano residente en República Dominicana, Genaro, y que le hemos pedido que dejes sus obras aquí como una exhibición permanente advirtiéndole a los televidentes que si les interesa alguna obra de esa, se ponen en contacto con nosotros. Queremos advertir que una de las formas de ahorro y que se puede guardar patrimonio, ahorrar, sin que sea molestado por los impuestos. Una de esas formas es el arte. Las obras de arte se pueden adquirir y guardar para atesorarlas. Además de ayudar a los artistas plásticos a que puedan continuar su obra. De modo que se hacen tres acciones buenas. Primero, adquisición de una obra bella, valiosa, que puede adornar y enriquecer cualquier decoración o cualquier casa. Segundo, se ayuda a un pintor. Y tercero, se ahorra riqueza. Ahí tienen algunas obras del pintor Genaro de Colombia. Es uno de los mejores pintores vivos, porque Botero falleció hace poco. Hoy es sábado, 10 de febrero, día del folclor dominicano. En 1832, Woyer convoca las asambleas comunales para elegir diputados. En 1904, el crucero norteamericano Newark bombardea Villaduarte y desembarca tropas que ocupan militarmente el sector de Villaduarte, que en ese momento se conocía como Pajarito, como parte de las acciones de defensa de un buque encargado de provisiones para el comercio local amenazado por un grupo de revolucionarios. En 1919, la Escuela Normal de Santo Domingo celebra la primera graduación de maestros normalistas. Así se llamaban los maestros que se graduaban en la Escuela de Maestros Normalistas. En 1962, muerto Trujillo, la agrupación política 14 de junio manifiesta en un comunicado que al convertirse en partido político, y como prácticamente la Unión Cívica Nacional controlaba el Consejo de Estado y el Gabinete, lo que hará es sustituir al partido dominicano, la desaparecida estructura política de la dictadura de Rafael Trujillo. Lo que ocurrió fue lo siguiente, a Trujillo lo mataron el 30 de mayo. Trujillo, esa noche, fue emboscado por un grupo de patriotas que no pertenecían a la izquierda dominicana, tampoco pertenecían a la derecha dominicana. Eran personas que no tenían afectos para Trujillo y que Trujillo lo había desconsiderado. En ese sentido, esa noche, se convocan después de muchas noches, esperando el momento indicado, y terminan con la muerte de Trujillo. Al morir Trujillo, a los pocos días, un grupo de dominicanos circula un documento que se llama Unión Cívica Nacional, un movimiento patriótico no partidista. También surge el 14 de junio. La Unión Cívica logra que la mayoría de sus miembros sean designados en el Consejo de Estado de siete miembros que creó Balaguer a sugerencia del presidente de Estados Unidos. Esos miembros, la mayoría eran, firmaron el documento de Unión Cívica. El 14 de junio, que fue el movimiento de izquierda que surgió, no era partido político, era un movimiento revolucionario encabezado por Manolo Tavares Justo. Y ellos no participaron ni en la muerte de Trujillo ni en la conformación del Consejo de Estado. Sin embargo, ya al año vieron la necesidad de convertirse en partido político. el motivo que utilizaron para esos fines fue el me dejaron poner los cuadros el motivo que dejaron bien que aludieron fue que la Unión Cívica se cogió el gobierno entonces ellos se convirtieron los dos en partido político. Pero el 14 no fue a las elecciones. La Unión Cívica sí fue y fue vencida por el profesor Juan Bosch. Eso es lo que hoy se conmemora. 1973 un campesino que había servido de guía al grupo guerrillero guiado por Camaño informa a las autoridades de haberse fugado y ubicado la zona donde operaba en ese momento. Camaño desembarcó en Caracoles y ascendió con su grupo a las montañas de Ocoa. 2006 los partidos revolucionarios dominicanos y reformistas social cristianos firman tras varios meses de negociaciones la Alianza Rosada la primera vez en que reformistas y perreveístas se conforman en una alianza para elecciones del Congreso. 2010 muere el conocido locutor de noticias Fernando Valerio aquejado de viete una de las voces que identificó a Radio Mil informando y noticiero popular las dos emisoras que en los años 70 se hicieron más popular en la radio dominicana. Radio Mil informando en el 1519 Hernán Cortés inicia la conquista de lo que hoy es México 1763 se firma en París un tratado por el cual Francia le cede a Canadá lo que hoy es Inglaterra lo que perdón Francia le cede a Canadá a Inglaterra por eso es que haya una provincia que todavía habla francés Quebec 1862 Francia Inglaterra y España se comprometen a no intervenir militarmente en México 1878 se firma la paz en Jón poniendo fin a la guerra de los 10 años primer intento independentista de Cuba 1939 es bueno decir que Cuba fue de los últimos países independizarse en América fue después de 1900 en 1939 muere Pío 11 en 1942 la industria automotriz estadounidense cierra sus líneas de montaje de vehículos civiles y es convertida en una industria militar para producir material bélico para la segunda guerra mundial 1962 la unión soviética pone en libertad al piloto Gary Power cuyo avión había sido derribado por espiar territorio soviético y condenado a 10 años de prisión como parte del acuerdo de canje de ese país por el espía ruso Rudolf Abel 1999 la empresa tabacalera paga una millonaria indemnización a una fumadora enferma de cáncer 2007 gobiernos de Perú y Venezuela formalizan la reanudación de sus lazos diplomáticos este jueves con el nombramiento de embajadores designados a sus respectivos países un día como hoy nacieron Edith Amanda Julián Xiomara Díaz periodista Pedro Rafael Guzmán recordamos a Doña Adria de Mañón Keila Cedeño Ricardo de la Cruz Adames Guillermo Mateo Ramona de la Cruz Reynoso y Leodis Rubens Leodis Rubens es hijo de nuestro camarógrafo Leo Rubens decimos nuestro porque trabajó muchos años aquí bien queremos repetir que esos cuadros que ustedes están viendo en pantalla son de la autoría del pintor Genaro un pintor colombiano que reside aquí quisiéramos decir que en lo adelante la revista va a promover algunas obras de arte de pintores dominicanos advirtiendo que eso no es un negocio de la revista ese interés triple que habíamos señalado número uno promover al pintor para que pueda seguir produciendo obras de arte sobre todo pintores que comienzan segundo promover el ahorro es una forma que además de oro y moneda es una forma de ahorrar dinero en obras de arte y tercero adquirir una obra que puede perfectamente adornar cualquier área de su hogar o de su empresa ahí tenemos los hoy las pinturas de Genaro de las trinitarias de la ciudad colonial si alguien le interesa se pueden adquirir quisiéramos a continuación advertir a la clase política que hoy estos datos hay que tomarlo bien hoy el presidente Luis Sabinader cumple mil doscientos setenta y dos días en el ejercicio del poder este periodo culmina el dieciséis de agosto del de este año a las diez de la mañana en que pueden ocurrir dos cosas lo probable que es una reelección del presidente Abinader o la elección de otro presidente que iniciaría su gestión ese mismo día para las elecciones de mayo faltan hoy noventa y nueve días ahí se van a elegir presidente vicepresidente senadores y diputados pero para las elecciones de los alcaldes y los regidores faltan ocho días y hay una serie de advertencias que hace la junta central electoral que queremos darla conocer para que con tiempo la ciudadanía tenga una noción de lo que debemos hacer o debemos cooperar para que ocurra hay que tomar en cuenta que en estas dos elecciones se va a elegir todo el poder político dominicano poder ejecutivo poder legislativo y el poder judicial que lo eligen esos dos poderes con el consejo de la magistratura también el poder municipal que en república dominicana cuenta con cientos de salas capitulares y de alcaldes en municipios y en distritos municipales el gobierno local y la junta central recuerda las cosas que están prohibidas y permitidas vamos a comenzar el próximo jueves 15 jueves 15 hoy es sábado el próximo jueves queda prohibido ya a partir de las 5 de la mañana la realización de actos de proselitismo espectáculos públicos en locales abiertos o cerrados ningún tipo de actividad política encaminada a buscar votos esa es la el mensaje están prohibidas las manifestaciones ningún mitin ni caravana ni nada de esas cosas también está prohibido las reuniones públicas de carácter político es decir si usted va a la iglesia a cantar en el coro a la mesa eso está permitido pero si va a una reunión política no está permitido está prohibido las arengas incitaciones propaganda por la prensa radial televisiva hay dos problemas dice carteles telones y otros medios es imposible exigirle a los partidos que retiren sus vallas imposible es decir que las vallas van a permanecer ahí lo mismo que es imposible controlar las redes son dos problemas que no tienen solución que el día 15 eso es lo que hay que hacer también dispuso que durante los ocho días anteriores a los votos es decir desde mañana 11 desde mañana día 11 queda prohibido la publicación y difusión de sondeo y de encuestas hoy es el último día que se permiten esas publicaciones puede que aparezca alguna pero miren la fecha no puede tener fecha posterior al día 11 porque porque las encuestas son una forma de inducir el voto en otro orden la junta central recordó que el domingo 18 no se trabaja el domingo no se trabaja pero no se trabaja y no se puede hacer ninguna actividad excepto en aquellos servicios públicos que las empresas deben de arreglar para permitir que esos que dan servicios públicos como salud agua electricidad puedan ir a votar y que alguien lo sustituya eso es lo que la junta desea que todo el mundo tenga el derecho y la oportunidad del voto por otra parte durante el el día sábado 17 el próximo sábado 17 desde las 5 de la mañana no se podrá vender en lugares públicos bebidas alcohólicas y eso es hasta el lunes 19 es decir vamos a tener sábado 17 domingo 18 y la madrugada del 19 hasta las 5 de la mañana que no se puede vender ni tomar en lugares públicos colmadones colmados licor store nada de eso se puede ni siquiera en zona turística porque hay personas que se refugian en el turismo eso a disposiciones lo establece la ley y la vamos a repetir durante esta semana bien vamos pues a hacer una pausa y recordarles que la revista agropecuaria viene gracias a pasta ubicadora rica disfármaco lir comercial y todos nuestros patrocinadores de siempre vamos a ver